Mira, Teresita, quiero hablarte de mis sentimientos a Cevita. Esta hija celosa no estará preparada para lo que se viene. Si tú quieres seguir saliendo con ella, hazlo. Pero yo no voy a cambiar mi forma de verla. Es que no estoy hablando de salir con ella. Le voy a pedir matrimonio. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche. En América.